¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Está con un plástico delgadito No está con el plástico fuerte de siempre Eso crea sospechas de que tal vez esta caja ha sido manipulada Y esto... bueno, no le veo muchos daños Está bien la caja, vamos a ver atrás Experimenta la aventura épica completa y en 4K del director Peter Jackson Las tres películas de la forma teatral, teatrica Y las formas extendidas en 6 discos ¡Perfecto! Y el Movies Anywhere que es solo disponible en Estados Unidos Que aparece el código Que eso es un compendio de todo Netflix, Amazon Prime, está en todo lado Es una aplicación que engloba todas esas aplicaciones Para que no te... no te falte nada, ¿no? Y puedas ver tus códigos digitales en cualquier lugar 4K, Ultra HD, El Hobbit Espero que no esté roto ninguno Vamos a rezar Que estaría Aquí está Este es el primero Un viaje inesperado Lo que no me gusta es esto, que es bien delgadito Es más fácil sacar, pero es más fácil de romperse también, como ven Trasluz Perfecto Un viaje inesperado, versión extendida Esta es la teatral Extendida Nunca he visto la versión extendida de ninguno Señor de los Anillos, así que voy a verlo Estos son HDRs Este es la desolación de Smog Teatral y extendido Y este es la batalla de los 5 ejércitos Obviamente tengo el libro Tengo el libro con láminas, con dibujos Tengo el libro en inglés Tengo el hobby en todo lado hasta que te artes Así que voy a darle una leída Antes ya la había leído Pero le voy a dar otra leída Para refrescar y de ahí voy a ver el Hobbit Perfecto Está bien No me acuerdo que era de MGM Tal vez era de Warner Tl4K Blu-ray 4K Y un cable HDMI 2 Y ya la tienen clara Eso nomás necesitan Es un poco caro Pero si viven en Estados Unidos La logran fácil Y aquí también con un trabajo En Latinoamérica Con un trabajo medio decente Y ahorrando Y estos se traen de Amazon Mejor si se traen Así en cantidad Unos 20 Sale más barato Sale mucho más barato ¡Suscríbete! Sonido